Sin miedo en la lengua. Si buscamos los periódicos del año pasado, también pasaba lo mismo, el año pasado, antepasado, lo mismo. Los policías y los militares están en la calle. ¿Se van a recordar en Noche Buena? Continuaremos, sí. Recuerden que hay un personal que se inicia sus labores cuando concluyan las clases.